Te conviertes en una persona muy joven para ser parte de la historia de la MLS. Felicidades. Gracias, gracias. Siempre es un sueño jugar en un club así, cerca de mi casa, cerca de todos mis seres queridos. ¿Quién te da la noticia de la contratación? Me llamó mi agente, me dijo de todo, y inmediatamente le llamé a mis padres. Muy contento de eso. ¿Cuál fue la reacción que tuviste? Pues estaba un poco sorprendido, no lo podía creer en principio. Vas a tener la oportunidad, tu mamá es salvadoreña, tu padre es guatemalteco, tú nacido en Estados Unidos. En cualquier momento va a llegar la oportunidad que te van a decir para quién quieres jugar. Yo escogería los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque siempre he estado aquí y nos conozco mucho allá y aquí estoy más cómodo. ¿Cómo te ves en el futuro? Miro, quiero, espero una carrera larga, disfrutando el fútbol y siempre con una sorisa. ¿Tu agente sigue trabajando en llevarte a Europa? Sí, sí, me vi en Europa en unos cuantos años, pero siempre hay que empezar en un lugar. ¿Qué equipo te gustaría? Mi equipo sueño sería jugar para el club Real Madrid. ¿Seguidor de Messi o de Cristiano Ronaldo? De Messi. ¿Por qué? Porque es... ¿Llevas al Real Madrid? Sí, pero Messi es un jugador fuera de su mundo. ¿Qué le quieres decir a la gente que va a estar pendiente, tanto en Guatemala, en El Salvador, pendiente a tu desarrollo? Que estoy contento que miran y que les voy a dar todo para mis países. Gracias. Felicidades. Felicidades.